Bueno, pues ahora ya vamos a la chicha. Vamos ya. Vamos a los nominados a mejor dirección de película. Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve. Isabel Coixet por Un Amor. Hay mucha monja que fuma y mucha puta que reza. Amén. Víctor Erize por Cerrar los Ojos. Pero ya no lo veía. Solo tenía ojos para la pelota y el jugador delante de él, a punto de chutar. Elena Martín Jimeno por Creatura. Estíbal y Zurresola Solaguren por 20.000 especies de abejas. Y el premio feroz a mejor dirección de películas para... Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona. No lo esperaba y estaba ahí como sentado y claro, hay un momento que empiezas a preparar un discurso por si acaso y piensas lo preparo, no lo preparo, con lo que no lo he preparado. Así que voy a tirar de cronología, voy a tirar atrás, esto empezó hace más de 10 años, tengo que dar las gracias a todos aquellos que me dejaron su historia para que pudieran contarla, si no fuera por ellos yo no estaría aquí. Me han dado su vida para que la contaran. Espero haberlo hecho bien, gracias a Pablo Bierci, el autor del libro, que fue el que me puso en contacto con esta historia. Después arrancamos la película, hay cientos y cientos de personas trabajando en esta película, cuando la película sale mal la culpa es del director, cuando sale bien es de muchísima gente y al frente de esa gente estaban dos mujeres que son Sandra Hermida y Belén Atienza. No estaría aquí si tampoco un excepcional equipo, la mayoría español, pero no me olvido también de toda la gente de Argentina, de Chile y de Uruguay. Y luego no me quiero olvidar tampoco del alma de esta película, es un casting maravilloso. Tenemos ahí a Santibaca Narvaja y tenemos a Alfonsina Carrocio, pero fueron un montón. Levantarse cada mañana para salir a rodar era durísimo, porque uno se daba cuenta de lo que tenía delante y la única ilusión que tenía era poder trabajar con ellos. Muchas gracias. Luego gracias al público. Lo que voy a decir es que no cabe en la cabeza, pero más de 100 millones de personas en todo el mundo han visto ya la película. 100 millones de personas de una película hecha en España en español. Y lo que me hace todavía más ilusión es que de esos 100 millones hay 400.000 personas que la han ido a ver al cine. Así que nada, a todos ellos, todos ellos es la socia de la nieve. Y una última cosita, a la prensa, yo empecé como prensa, me colaban los pases de prensa, aprendí muchísimo cine leyendo a críticos de cine, a periodistas de cine. A muchos los sigo leyendo todavía hoy en día. Muchas gracias, porque cada vez lo tenéis más complicado. Hace tres días nos nominaron al Oscar, como supongo que sabéis. No solo a mí, también a Pablo Berger. Dos películas españolas fueron nominadas al Oscar. En algunas portadas de los periódicos la foto era más pequeñita que este micrófono. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer los cineastas para salir en las portadas de los periódicos? En algunos periódicos, no todos. Así que nada, gracias a todos. Me hace muchísima ilusión. Gracias. 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 ¡Gracias!